No, no, es que el doctor consiguió el permiso. ¿Doctor? Sí, es cuate mío, se llama Germán. Él es Ricardo Linares. Germán Laprida, encantado. Es un placer. ¿Qué onda? ¿Qué pasa algo? ¿Dónde hay alguna novedad sobre Rogelio? Hasta ahora nada. ¿Qué médico lo atiende? El doctor Sevilla. Magnífico médico. Seguramente no podría estar en mejores manos. ¿Usted lo conoce, Germán? Por supuesto. Oye, ¿por qué no le pregunta cómo está la salud de él? Está bien. Tratará de encontrarlo. Con permiso, enseguida vuelvo. Rosa, ¿puedo hacerte una pregunta? Dime. ¿Dónde conociste a ese doctorcito? Germán y mi cuatea te lo dije, ¿eh? ¿Pero dónde lo conociste? Es amigo de la casa de mi mamá. Además, como es médico, me checó por mi... ¿Por tú qué? ¿Por qué? ¿Qué ibas a decir? ¿Sabes cuántas noches de amor hemos compartido Ricardo y yo después de la boda? Ninguna. ¿Me lo juras? Esta situación es humillante. ¿Por qué te checó el doctor la pliga? Porque... Bueno, me mandó a hacer unos análisis. ¿Unos análisis de qué? Pues... Unos análisis de análisis. ¿Estás enferma? No, hombre. Estoy bien sana. Entonces, ¿para qué te hiciste esos análisis? ¿De qué fueron esos análisis? ¿Fueron esos análisis? Por favor, Ricardo. Estamos aquí para saber cómo... Cómo sigue tu hermano. No para estar te explicando de qué me hicieron análisis, oye. Es que no entiendo por qué no me quieres decir. ¿Por qué? No tiene... Ahí viene Germán. Hablé con el doctor Sevilla. El paciente es joven y fuerte. Está respondiendo a la operación. El médico está optimista. Aunque... Aunque aún no es muy pronto para asegurar nada. Bueno, es un alivio. Le pregunté si algún familiar podría entrar a verlo. Y concedió permiso. Nada más que unos minutos, por favor. Ay. Ay, Ricardo. Bueno, yo sé que esos momentos te corresponden a ti, pero... Tú que eres su hermano, pero es que... Tú sabes que Rogelio y yo nos queremos un chorro, ¿no? ¿Puedo entrar yo en tu lugar? ¿Me das chance de entrar en tu lugar? Está bien, Rosa. Entra. Híjole. Gracias, Ricardo. Ay, perdón, mi hermano. Es que... De repente me resultaste la buena onda. Bueno, voy a ver a Rogelio. Te acompaño. Por favor. Hizo una cosa, Polet. ¿Qué cosa, mi amor? Rosa fue al hospital con Germán. Indudablemente ahí estará Ricardo, montando guardia. ¿Me entiendes? Pues no, todavía no. Mi niña, tu marido lo que quiere decir es que se van a encontrar Ricardo Linares y el doctor La Prida. Gracias, Eduviges. Te felicito por tu agudeza. Son los años, señor. Ahora sí entiendo, Roque. ¿No crees que... ...que Ricardo y Germán puedan verse como enemigos? Bueno, cuando hay dos hombres y una mujer bonita de por medio... Germán La Prida, Germán La Prida. Pobrecita. ¿Cómo que tiene calentura? Es natural. De pronto desaparecerá. Bueno, Rosa, solamente tienes unos minutos. Te dejo con él. Estoy pensando, Tomasa, que lo que el doctor La Prida siente por Rosa... ...puede ser algo más que simpatía. Tal vez, niña Polet. Pero es que no termino de entenderlo. ¿Por qué, Tomasa? Un hombre como el doctor La Prida que puede elegir a la mujer que más le guste... ...¿cómo va a fijarse en Rosa? Rosa es una muchacha linda... ...y digna de ser amada por el mejor de los hombres. Pero no has pensado, niña. Rosa espera a bebé... ...un hijo que es de otro. ¿La reconoció? En este momento duerme. Supongo que un idioma, hermano. Sí, ya los anunciaron a la policía. Los agarraron de un momento a otro. Fue por una mujer, tengo entendido. La mayoría de los problemas siempre son por una mujer. El doctor La Prida sabe que Rosa espera un hijo... ...y sin embargo se fija en ella, o parece fijarse. Él verá cómo aumenta cada día el embarazo de un hijo que no es suyo. Bueno, ¿qué quieres que te diga, niña? Muy razonable. ¿Y dónde has visto que el corazón se maneje con el razonamiento? De todas maneras, egoísta como buena madre que soy... ...pienso que Rosa tiene derecho de elegir lo mejor... ...y que quizá lo mejor está al alcance de su mano. Pero, niña Polé... ...ellos siguen amándose. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Rosa y Ricardo Linares. Aunque tú no lo creas, se siguen amando. Rosa y Ricardo Linares están ahora en aceras opuestas. Entre ellos corre un río de veneno. Pero ese río pasará y volverán a sonreír. Tomasa, tú los conoces mejor que yo. ¿Piensas que vuelvan a contentarse? ¿Que se reconcilien? Pues eso sí que no lo sé, Polé. Algunas veces es tan difícil perdonar. Si mi hermano se salva, como sus palabras me lo dejan entrever... ...¿tardarán recuperarse? Depende de su fortaleza. ¿Puedo felicitarlos a Rosa y usted? Doctor, estamos separados. Por eso mismo. Cuando una pareja se deshacen, la mayoría de los casos terminan como enemigos. En cambio, ustedes, por lo que puedo observar, adoptan una posición madura. Ahora, siguen tratándose con afecto, con amabilidad. Mi relación con Rosa tuvo momentos buenos y momentos desdichados. Como todos los matrimonios, supongo. Tanto Rosa como yo fuimos difíciles. Jesús y Rosa tienen un corazón maravilloso. Ya me he dado cuenta. Pero no siempre un buen corazón. Tiene un buen matrimonio. No, no, no. Cállate. No te esfuerces, por favor. Deja que hable yo, ¿sí? Debo estar muerto. No digas tonterías, oye. Estoy viendo un hombre. Por favor, espérate. No hables. Ricardo está ahí afuera con un amigo mío. No tiene buenas noticias de por qué estás mejor. Y, linda. Tuve que ocuparte de denunciar a todos los que estaban allí, los que te hirieron. No la dejarían entrar a esta hora, no creo. Pero mañana segurito que viene temprano. ¿Y tú cómo entraste? Ya te dije. Es amigo que te digo que está allá afuera con Ricardo, es doctor. Mi amigo. Entró enamorado. Ay, por Dios. Hombre rojel. De verdad es que tú eres mi enfermo y perdonas la burla, hijo. Terminó el tiempo. No cometas imprudencias. No. Despídete. Claro. Mañana regreso con Linda, ¿eh? ¿No necesitas algo? Dormí. Dormí. Nada más que dormí. ¿Hablaste con Rogelio? Dos palabritas. Luego se puso a costorrarme un rato. ¿Te vas a quedar toda la noche? Sí. Ojalá pudiera hacer lo mismo, pero... Ni modo. Mañana tempranito vengo para acá. ¿A quién encontrarás? Te llevo a tu casa, Rosa. Muy buenas noches, señor Linares. Buenas noches, doctor. Y gracias por todo. Vamos, Rosa. Hasta mañana, Ricardo. Hasta mañana. ¿Cómo te sientes? Mejor. ¿Anoche dormiste aquí? Sí, quería estar cerca. Mi nena debe haber hecho un berrinche. Pues hará muchos más. De ahí en adelante dormiremos en cuartos separados. Te felicito por tu decisión. Hace tiempo debiste haberlo hecho. Es más, como yo no estoy ahora en la casa, puedes ocupar mi cuarto a tus anchas mientras te habilitan otro de la casa. Sería alguien que se va a poner muy contenta cuando lo sepa. Rosa García. No le digas nada. A Rosa no le interesan mis problemas conyugales. Lo siento, Ricardo. Anoche estuvo Rosa conmigo, boloso. Estuvo aquí contigo. La dejaron entrar por medio de un amigo médico que tiene desde que vive con su madre. con Paulette Mendizaba. Bendita entonces la puñalada que me dieron. Rogelio, ¿qué dices? Bendita, sí. Si por causa de ella ustedes, tú y Rosa pueden estar juntos. Tienes razón, Rogelio. Rosa, ya volvemos a estar juntos, pero... solo en la cabecera de un enfermo. Cuando te recuperes, todo volverá a ser como antes. Yo en mi soledad y Rosa, a su rancor, a su rechazo. Lo que es probable es a casarse de nuevo. No como estoy casado yo con una víbora, sino con un hombre que de verdad la quiera. Hola. ¿Cómo está, Rogelio? Mejorando por momentos. Una vez lo cuidé en su casa. Ojalá ahora pueda ser lo mismo. Digo, si me dejan entrar en casa de los Linares. Lo cuidarás, Lina. Gracias, joven. Voy a entrar a verlo. Por ahora es imposible. Bueno, entonces me voy a mi trabajo. ¿Saben? Ya la policía agarró a los que lo atacaron. Ojalá y los dejen mucho tiempo presos. Bueno, estaré llamando para saber de él. Hasta pronto. Adiós, Rosa. Adiós. Qué bueno que viniste. Qué bueno que te encontré. ¿Querías encontrarme? ¿Por qué? Él es este. Bueno, es que yo quería verte para que me dieras noticias de Rogelio, ya sea buenas o malas. Buenas, Rosa. Están bastante buenas. Rosa, quiero hacerte una pregunta y vas a responderme sinceramente. Echa, pues. ¿Por qué me citaste a la oficina de ponerte a una hora y me obligaste a esperar y luego me dijiste que no me podías atender y que volviera otro día? Pues, que así son las cosas, ya sabes tú, ¿no? Ajá, Rosa, no sé. De nuevo no demostraste tu buena educación. Ay, sí. Y tú también. Fue una buena educación que entrabas también de golpe, oye. No, Rosa, por favor, no vamos a discutir. No, no, es que... Discutir los que están en padeza, hijo. Y nosotros ya no estamos. Tú ya sabes al lado de quién estás, ¿no? Y tú también sabemos al lado de quién estás. Pues, sí, al lado de mi madre. Y al lado también de ese doctor. Al lado de Germán Laprida. Estás saliendo con él, ¿verdad? Si saliera con él es muy mi rollo, porque tú no tienes nada que reprochar, mi hijo. ¿Eh? No solo te lo pregunto por curiosidad. Es una mujer libre, tienes muchos derechos. ¿Ah, sí? ¿Cómo por ejemplo? El derecho de rehacer tu vida, el derecho de olvidarme, hasta el derecho de odiarme. Ay, Ricardo, yo no te odio. Yo quiero lo mejor para ti. Gracias. Aunque dudo que a lo mejor se va a tener que vivir con esa hueleja malvada al lado. Antes de hablar de mí, límpiate la boca, maldita salvaje. El buen consejo es de que me limpie la boca antes de decir tu nombre. Pero por láctima no traje mi cepillo de dientes. Esta mujer tiene derecho a estar a tu lado. Esta mujer es Rosa García. Nada más no estoy al lado de él, estoy al lado de Rogelio. Porque una uña de Rogelio vale muchísimo más que todo el tamaño ese que tiene lleno de veneno, güereja. ¿Me odias porque te quité a Ricardo? Recuerda dónde estamos. Que también lo recuerde ella. Mira, mejor me tiento a este lugar porque las cosas malas se pegan y aquí no hay nada peor que tú. Ricardo, entre nosotros las cosas están como están. Pero soy tu esposa, no puedes permitir que me insulten. Mejor vuelvo con mi hermana. ¡Ricardo! ¡Ricardo! No debería ni siquiera darte los buenos días. Ayer fuiste grosero conmigo en la Cruz Roja y no te volví a ver. Me quedé allá y ahora vengo a descansar un rato para volverme ahí. Te acompaño a la recámara. No, no es esa la recámara donde voy a descansar. Ricardo, todavía no hemos tenido nuestra luna de miel. Este puede ser el momento. Ni este ni ninguno. Para mí tú ya no existes como mujer. Tan es así que voy a ocupar la recámara de Rogelio. He decidido que durmamos en cuartos separados. ¿Me estarás hablando en serio? Por completo. ¡Ricardo, mira que... Está decidido. Tú dormirás sola porque yo voy a dormir en el cuarto de Rogelio y cuando él regrese curado voy a dormir en otro, pero contigo jamás.